Mientras más temprano iniciemos la alimentación en un bebé, es mayor el riesgo de que el bebé pueda desencadenar cualquier tipo de alergias. Por lo tanto, una edad establecida a través de estudios científicos ha quedado a partir de los seis meses. Y de este inicio de alimentación tiene algunas características muy particulares. Por ejemplo, debemos empezar con alimentos simples, las verduras en particular. Alimentar a un bebé no es cosa de juego. Las probaditas que recomiendan algunas abuelas, amigos o familiares, podrían desencadenar problemas de alergias en los menores. El médico especialista en pediatría, Vicente Martínez Gómez, explica que las probaditas no son recomendadas hasta que el niño alcance los 18 meses de vida. Y es que una forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables es alimentar a un bebé con leche materna. Estrictamente, los primeros seis meses deberían estar basados solamente en lactancia materna. Sin embargo, algunos niños con necesidades especiales requieren el uso de alguna fórmula. En el caso de que se requiera, bueno, vamos a establecer cuál de acuerdo a las características del bebé. Y esto va a ser complementario a la lactancia materna. Son muy pocas las indicaciones, mejor dicho, las contraindicaciones que puedan darse para no alimentar al bebé con la leche materna. Para evitar alguna enfermedad, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses, la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los dos años o más, lo que replica la Secretaría de Salud. En cuanto a la alimentación de un bebé, es sumamente importante tener en cuenta algunas direcciones que podemos establecer a la hora de darle de comer a un bebé. De entrada, cuando el bebé nace, el primer alimento que se le debe proporcionar es la leche materna. La lactancia materna es el mejor alimento hoy por hoy para cualquier bebé, en cualquier etapa de su vida, dentro de los primeros 18 meses. Se aconseja que esta sea una lactancia exclusiva, es decir, que no se le debe de dar ningún alimento, además de la leche ni agua, al recién nacido hasta los seis meses de edad. Una vez que el niño cumpla los seis meses, ya el médico de su centro de salud o a donde ella acude a consulta, le iniciará los alimentos complementarios, es decir, va a iniciar con lo que nosotros conocemos como papillas. La alimentación después de los seis meses, hasta los dos años, va a ir en conjunto con la lactancia materna. Y es que de acuerdo a la OMS, las probaditas entre estas, dar agua a los bebés pequeños, los pone en riesgo de diarrea y desnutrición. La leche materna tiene más de 80% de agua, especialmente la primera leche que consume en cada mamada, por lo que si la madre siente que su bebé está sediento, debe amamantarlo. Por ello, la alimentación de bebé debe estar vigilada por un pediatra. Va a prevenir infecciones, ¿de qué tipo? Infecciones respiratorias e infecciones gastrointestinales, que son la principal causa en algunos casos de morbilidad en los pequeñitos. La principal fuente de inmunoglobulinas o defensas, como se conocen, son en las primeras tomas de la lactancia, a lo que uno le conoce como calostro, que es donde tiene más defensas para el recién nacido. Y posteriormente, igual van a disminuir un poco esas defensas que le va a proporcionar la mamá en la leche, pero aún así van a estar presentes. Las tolerancias se dan con la presencia de la diarrea o del vómito para cualquier tipo de alimentos. Siempre es necesario introducir los alimentos de manera individual para que podamos observar cuál es la tolerancia al niño. Definitivamente pueden haber vómitos, puede haber diarrea, puede haber distensión, dolor, cólico. Entonces sí tenemos que ser cuidadosos con la alimentación de un bebé. Martínez Gómez explicó que después de los seis meses de vida, el menor podrá probar algunos alimentos, entre estos las verduras y se deberá vigilar si éstas generan algún malestar en el menor. Después se le agregará a su dieta frutas y de último proteínas. Después vamos a agregar los alimentos dulces como son las frutas y más tarde vamos a agregar a ellos proteínas, como son el pollo, la gallina, el pavito, etc. El alimento de los alimentos más importantes para considerar atraso en su inicio de la alimentación es el puerco. El puerco generalmente empezamos a dárselo el bebé hasta los 18 meses. Martínez Gómez consideró que los niños menores de 18 meses deben de tener una dieta especial, donde las vitaminas y minerales estén presentes, ya que la ausencia de estas podría ocasionar una grave desnutrición. Con imágenes de Omar Barrera y edición de José León, Elsie Martínez, Telema Noticias.